Tenemos este problema, primero vamos a sustituir 3 con un más en el lugar de la X. Aquí tenemos el mayor entero que es menor o igual que 3 con un más. Resulta que nos aproximamos a 3 por la derecha de 3, o sea, tenemos esto. El mayor entero que es menor o igual que 3 con un más es obviamente 3, porque 3 con un más es situarse aquí. Entonces el menor entero que es igual o menor que los números que están aquí es 3. Aquí también es 3. Arriba tenemos 3 menos 3 que es 0. Y abajo tenemos que a 3 se le está restando 3 con un más. O sea que a 3 se le están restando números un poco mayores que 3. Entonces la resta nos da una cantidad próxima a 0, pero negativa, porque a 3 se le está quitando algo más que 3. Entonces, llegamos a esto. Vamos a emplear la definición de función mayor entero para simplificar esto. Resulta que la función mayor entero se define así. El mayor entero que es menor o igual que X es N. Cuando X es mayor o igual que N y menor que N más 1. Aquí nos interesan valores de X que están próximos a 3, que son mayores que 3. O sea, están aquí. Entonces, obviamente, la N es 3. Aquí sería 3 más 1 que es 4. Acá tendremos 3. Para cualquier valor de X que se tome aquí, el mayor entero igual o menor que ese valor es 3. Entonces, para estos valores de X próximos a 3, que están a la derecha de 3, esta cantidad vale 3. Mientras que la X vale X. La X cambia, pero esta función es constante. Vale lo mismo en ese intervalo. Para valores que están a la derecha de 3, muy próximos a 3. Entonces, vamos a poner nosotros aquí 3 y esta X vamos a dejarla así. 3 menos 3. Y aquí sería 3 menos X. Estamos aprovechando, pues, lo repetimos, que la función mayor entero en el intervalo donde estamos trabajando. La X es constante, pues, ponemos lo que vale ahí, 3. La X no es constante, la dejamos así. Arriba, 3 menos 3 es exactamente 0. Y abajo tenemos 3 menos X. Se deja así. ¿Cuánto es 0 entre 3 menos X? 3 menos X no es 0. Porque esta X no vale 3. Es muy próxima a 3, pero no vale 3. Siempre que se divide 0 entre una cantidad, nos da 0. Cuando esa cantidad no es 0. Y para calcular el límite, no es necesario que se tome el 3 exactamente, porque en ese caso sí daría 0. El denominador. 0 entre esta cantidad, que en las proximidades de 3, a la derecha de 3, es distinta de 0, nos da 0. Entonces, 0 entre esto es 0. Podemos poner entonces que eso es 0. Y ahora tenemos el límite de 0. Cuando X tiende a 3 por la derecha, lo cual es 0. Este es el resultado del problema. Y ahora vamos a hacer que la gente se déjane. Vamos a hacer que la gente se déjane. Vamos a hacer el límite de 0.